Seguimos, el Comité Patriótico de la Intendencia de Artigas ya prepara y afina detalles de lo que será el desfile cívico-militar del próximo 25 de agosto, por lo que en los próximos días se realizará una convocatoria a todas las aparcerías para una reunión en la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte de la Comuna. Se prepara ya el acto del 25 de agosto desde hace bastante tiempo, ¿en qué etapa estamos de esa preparación? Bueno, en los próximos días vamos a estar convocando a las diferentes aparcerías para una reunión en la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental. Ya hemos estado coordinando actividades con el Jefe del Regimiento, hay una invitación para la Escuela Militar y el Liceo Militar, se está coordinando el traslado, pero también se está confirmando lo que es la presencia, que el año pasado no pudieron estar, del Ejército Brasileño, que vendría a desfilar también en la oportunidad. Y además estamos coordinando todas las actividades concernientes a las diferentes instituciones públicas y privadas, centros educativos que van a ser partícipes de lo que es el tradicional desfile del 25 de agosto en nuestra ciudad capital. Como siempre decimos, la última es Javier, es un desfile particular comparado a nivel país, donde después de los desfiles de carnavales es donde se congrega más personas en la principal avenida. Sí, además creo que en ese sentido tenemos una diferencia con el resto del país. No se estila este tipo de festejos en una fecha patria tan significativa, como sin lugar a dudas es el 25 de agosto, la declaratoria de la independencia en nuestro país. Y esto ha merecido inclusive el comentario de gente que ha estado desde afuera de nuestro departamento, en oportunidad del desfile anterior, remarcando la importancia, la significación y la forma que tenemos en Artigas de festejar esta fecha tan singular.